Un señor de Sainte-Foy que desde hace 5 años está usando el tratamiento, la esposa desde hace algún tiempo, su esposa distribuye ahora el producto. Doctor Charlebois, después del testimonio que acabamos de escuchar, dos palabras solamente para decir que hay que utilizar esta máquina de varias maneras. En la oficina, a veces escucho a mi paciente, me cuenta su historia y una muchacha vino a verme en enero con un dolor bien fuerte en el ojo. Ya no podía llevar sus lentes de contacto, el oculista no podía saber lo que tenía, oftalmólogo tampoco, con analgésicos, con cualquier cosa, incluso los más fuertes no se aliviaba. Viene a verme a mi despacho, le dije, bueno, si has visto a muchos especialistas, no han visto nada, sé entonces que no tienes nada grave, nada serio, te propongo otro tipo de tratamiento y veremos el resultado. La paciente dijo, bueno, no tengo nada que perder, así que utilice lo que yo llamo los pequeños cañones, con una amplitud de 1, 5 minutos, 2 tratamientos, con 2 días de intervalo, los dolores desaparecieron por completo. La paciente no se lo creía y yo tampoco en realidad. Son casos así. Hay que pensarlo, pensar en utilizarlo. Cuando tenemos un dolor, desaparece. Para dolores lombarias, de la espalda, una persona que tenía una bursitis, que hacía esquí de fondo, un señor de cierta edad no podía continuar su deporte. Algunos tratamientos y terminó. Ya no tenía dolores. Tres tratamientos de 10 minutos. Así que les animo en utilizar su aparato para cualquier cosa, en cualquier momento. Muchas gracias.